Buenas tardes muchachos. Vamos de lleno a lo que era nuestra actividad del día. Realizar una portada en nuestro cuaderno de español. Podemos utilizar cualquier tipo de material. Pueden ser hojas, iris, puedes utilizar colores, recortes de algunas imágenes que tengas por ahí a la mano, etc. Bueno, la portada debió de haber quedado más o menos así. Especificar lo que es nuestra práctica social del lenguaje. Especificar el ámbito, nuestro aprendizaje esperado, que nos marca en este caso el libro. Y bueno, un breve resumen de lo que es nuestra meta de aprendizaje. Ya la imagen es alusión a lo que tú consideras que vas a trabajar en esto. Habla sobre la investigación, realizar diferentes tipos de fichas temáticas. Entonces, por ahí, bueno, un poquito de imaginación para saber qué es lo que podemos dibujar o recortar para nuestra portada. Esto ha sido todo. Espero que tengas un gran día. Que pases una linda tarde. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.